Un tren de ocho vagones nos remonta al pasado, hoy descansa al lado de este casco que si hablamos de historia, las anécdotas crecen por sí solas. En el semidesierto queretano, una mierda de piedra natural. Para explotar la parte agrícola y ganadera, uno de sus propietarios fue el exmandatario del estado, el general Rafael Olvera, como muestra de amor. Y que en su momento fue un regalo de cumpleaños para su distinguida esposa. Trece cascos fueron construidos en Colón, entre los siglos XVII y XVIII. Es una hacienda que formaba parte de otra muy conocida, como es la Hacienda La Esperanza, donde doña Josefa Vergara firma su testamento dejando toda su fortuna a manos de una junta de beneficencia. Tenemos una colección de baúles antiguos de madera que se utilizaban para guardar las cosas más apreciadas. Pero esta en particular fue resguardo militar. Por ejemplo, en la época revolucionaria, pues se tocó el paso del ejército carrancista y villista por esta zona, por la cercanía con la estación de... o con las vías del ferrocarril. De ahí que en la actualidad se haya traído un tren. Sin embargo, fue la guerra cristera cuando se registró mayor movimiento. Para tomar Colón, pues destruyeron toda la línea del teléfono que pasaba por esta zona, para que no se pudiera comunicar rápidamente con el ejército que se encontraba en la ciudad de Querétaro. El 90% de los muros que ustedes pueden ver en la hacienda Viborilla son originales. Hace tres años, su capilla familiar fue remodelada. Se hizo una copia de una que hay en Santo Domingo, que es semiabierta, parece como si estuviera en ruinas. Es un elemento más nuevo en cuanto a su construcción, pero que trata de respetar tanto las pinturas o los colores que se utilizaban. Es la ex hacienda Viborillas, digna de una bella postal queretana, con imágenes de Enrique Santa María, Fernando Plaza, Azteca Noticias.